Una avioneta de una escuela de aviación que había despegado del Aeropuerto Internacional de Toluca tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Después de casi 30 minutos de haber despegado, perdieron contacto con el piloto y comenzaron a rastrear la avioneta que fue encontrada cerca del aeropuerto donde aterrizó a un lado del río Lerma. Tanto el piloto como el alumno resultaron ilesos. Las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas del percance. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.